Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Analeika Gómez y espero que todos estén muy muy bien. Bueno chicos, chicas, en el día de hoy o en este video vamos a volver a las manualidades. Hace mucho, creo que desde diciembre, no les subía un videito de manualidades porque ya sabéis que generalmente no hago este tipo de videos por temporadas. Voy a enseñarles de qué se trata esta vez. Tengo esta cajita que es de terciopelo. Y esta me la encontré y me gustó porque tiene pues muchas divisiones para poner pues lo que son mis pendientes, anillitos y cosas así que ya a propósito las tengo aquí. Y lo que quiero hacer es una tapa para esta, una tapa con otra tapa de cartón que tengo que adaptar porque la que tengo es un poco pequeña. La voy a adaptar para poder hacerle pues una tapa bonita a esto. Quiero hacer algo muy sencillo porque este cofrecito va debajo de otra cajita de madera donde yo tengo los collares, pulseras y todo ese tipo de cosas. Entonces prácticamente, o no se va a ver, vamos que no se ve casi nada, nada de ella, pero sí quiero tenerlo cubierto para que esto no coja humedad porque en esta zona pues sí hay mucha humedad y se me dañan. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con un falso craquelado, perdón. Es que ando un poco de idea. Vamos a hacer un falso craquelado. Vamos a utilizar revistas. Voy a enseñar un poco de lo que es. Vamos a utilizar papel de revistas, pero revistas de las que son de ese papel brillante. No vale el otro. Tiene que ser de ese tipo y en este caso yo voy a utilizar el papel de este libro que me encontré también. Es un libro de recetas y entonces tengo estas páginas así con algunas recetas que pues no me gustan, no me interesan, no me las haré en la vida. Entonces las arranco y esto es lo que voy a utilizar. Vamos a usar, en mi caso se disolvente porque vamos a quitar tinta y esta tinta es bastante fuerte. Pueden usar quita esmalte que sea de acetona también. Así que es preferiblemente o deben usar que tengan dibujos y no que tengan letras. Eso es básicamente lo que voy a estar utilizando. Aclaro que esta técnica, por lo que ya me han dicho por aquí en un otro video, que lo que yo había dicho lo habían visto en otro canal. Esta técnica no es mía. Esta técnica yo la vi en otro canal y pues las técnicas generalmente de manualidades son las mismas siempre. Lo que pasa es que las demás las vamos utilizando y adaptando a las necesidades que tenemos cada una. Así que esto no me lo he inventado yo, esto ya está inventado desde no sé cuándo. Y pues nada chicas, que para eso en los otros canales, para eso están enseñando, para eso enseñan las técnicas, para que las demás aprendamos y las pongamos en práctica. Así que sin más, no olvidéis regalarme un like si les gusta este tipo de videos, compartir lo que me estarían ayudando mucho. Y si les gusta el contenido de mi canal, suscribiros que aquí abajo está el botoncito de suscripción si os apetece. Y bueno chicos, vamos allá, vamos a empezar con el video. Voy a utilizar esta tapa que es de otra caja y voy a cortar sus esquinas para doblar dos de sus laterales de manera de que me quede un poco más grande y pueda utilizarla con el cofre. A continuación, con cinta de papel o cinta de carrocero, procedo a unir las esquinas después de haber ampliado un poco la caja hacia los laterales. La uno muy bien para darle resistencia y pues para mantener su forma. Le pongo esta cinta tanto por fuera como por dentro. Como lo pueden apreciar allí. También le he puesto por todos los bordes para que al cortarlo, al haberle cortado no se me dañe. Voy a utilizar estas hojas como ya expliqué de un libro, las que tiene el dibujo. Y voy a hacer tiras rasgando, no utilizar tijeras, simplemente rasgando y después de estas tiras voy a hacer trocitos. Utilizo cola de carpintero porque es más fuerte para pegar todos estos trocitos cubriendo toda la parte exterior de la caja y el borde interno de la caja. Estos trocitos los voy a pegar y que quede uno sobre otro en los bordes. Que quede pisando uno al otro para poder obtener el efecto que queremos. Y también, igual que se hace cualquier otra carta pesta, y así también se le dará firmeza al trabajo que estamos haciendo. Que quede un borde sobre el otro. Y así va quedando la caja. Ahora con disolverte universal paso a humedecer un trapito y a ir limpiando y retirando toda la pintura del papel que acabamos de poner y va tomando un color como más claro. Pero en las uniones va a quedar oscuro porque va a conservar el color que tenía. Y así se ve como el efecto craquelado que queremos. Así va quedando. Mira el efecto tan bonito. En el fondo voy a utilizar esta cartulina que venía con unas plantillas y la pego con cola blanca de carpintero. Esto es para tapar y que quede un fondo bonito en el interior. Voy a aplicar patina tradicional o también puede ser betún de judea con un palito de la de pocito y con un palito seco voy extendiéndola y retirándola para que quede como envejecido pero resalten las divisiones o las uniones. Y así va quedando. Esta es una patina brillante y pues ya ven como queda. A continuación voy a utilizar estas plantillas o stencil y con pintura marrón voy a ir haciendo estarcido. Voy a ir depositando con una espumita pintura, descargo pintura sobre la misma bandeja o sobre un papel y con la esponja casi seca voy a aplicarla sobre la plantilla y esto es para que no se me escurra por dentro y no se me vaya a manchar y dañe la forma de las figuras que estoy estampando sobre la caja. Primero lo haré con esta pintura marrón, dejaré secar y después aplicaré pintura blanca. ¡Suscríbete al canal! a continuación voy a aplicar la pintura blanca desprendo la plantilla la subo un poquito y la corro hacia la izquierda esto es para pintar sobre lo que ya tenemos marrón pero que quede una luna queda un efecto sombreado pues en la estampación entonces la subo hacia arriba la corro a la izquierda un poquito solamente y vuelvo y la sujeto para que no se me mueva y empiezo a aplicar la pintura blanca así es como queda aunque no se nota mucho el sombreado al ser marrón y el fondo ser oscuro pero en algunos bordecitos se alcanza a apreciar si fuera otro color se vería mucho mejor voy a estampar otra figura en la esquina superior izquierda pero esta vez solamente voy a utilizar pintura blanca porque no tiene sentido hacer el efecto del sombreado aquí pues no se va a ver como pasó en el anterior así que ya está listo y ya se va a ir asesor retiro la pantilla y limpio los bordes que haya podido ensuciar con la pintura ahora con este esmalte que es muy clarito y queda aparente voy a empezar a pintar pues toda la caja utilizo esto porque debo proteger todo lo que acabo de hacer y toda la pintura y la pátina porque si se retira al roce se quita al roce y en vista de que no tengo ningún barniz que lo proteja voy a utilizar este esmalte que da un efecto brillante y queda muy bonito y con la brochita que trae el esmalte pues no terminaría nunca así que deposité aquí en esta bandejita y voy a hacerlo con un pincel y mirad qué efecto queda brillante y qué bonito queda dejo secar totalmente el esmalte de uñas y listo ya estaría la tapa terminada hemos llegado ya al final de este vídeo y voy a enseñarles el resultado después dejaré un acercamiento pero por el momento voy a enseñarles el resultado de esta etapa esto es lo que ha quedado como pueden ver utilice plantillas para hacer esta es estar sido o estampación o como quieran llamarlo esta es estar sido creo que se llama bueno utilice plantillas esta hice un pequeño sombreado que no se alcanza a notar porque lo hice en marrón y bueno no se nota mucho súper sencilla este efecto así de falso craquelado me gustó mucho creo que se ve muy bien y pues aplicando esmalte de uñas para protegerlo en vista de que no tenía un barniz ya sabéis que yo uso lo que tengo a mano y eso era lo que tenía pues me parece que mira le da un brillo muy bonito y además me protege esto porque él esto que se llama esta patina que utilice pues si tiende a quitarse a desaparecer entonces tenía que protegerla sí o sí y además pues así como lleva más cosas encima me va a durar mucho más y pues este es el efecto mirar por los lados y así quedó creo que para lo que es y para lo que le necesito me gustó y me parece que quedó muy bonita en la cajita se ve así casa perfectamente incluso cubre más de lo que yo esperaba pero bueno era lo que había porque era la tapa que tenía y mirar y esta obviamente lleva a la otra caja encima como había dicho al principio y cumplió su objetivo me gustó mucho espero que ustedes también les haya gustado esta manualidad y bueno la pueden poner en práctica en cualquier otro tipo de cosas no solamente en esto cualquier otra decoración que vayan a hacer que de pronto veremos otra más adelante y bueno chicos chicas muchas gracias por acompañarme siempre por estar aquí conmigo un beso muy fuerte a todos y hasta el próximo vídeo bye aquí les dejo el acercamiento ya vieron pues cómo hice eso en esta dice una especie de sombreado que al ser marrón pues no se aprecia demasiado se aprecia un poco aquí y aquí así en los bordes pero claro con el color que tiene el fondo no se aprecia mucho no se aprecia mucho no se aprecia más no 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 Gracias por ver el video.